Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSedChileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia, ya que el KC-130R, matrícula FACH-992, está a punto de terminar su proceso de modernización con las nuevas palas NP-2000. Espero que les guste. Como sabemos, nuestra fuerza aérea a partir de este año ha comenzado con la modernización de su flota DC-130H y KC-130R Hércules. Esta modernización trata de la instalación del nuevo conjunto de 8 palas NP-2000, de la empresa norteamericana Collins Aerospace. Estas palas son de material compuesto, permiten a través de su sistema EPSS reducir las vibraciones de la aeronave, además de disminuir el ruido en cabina en aproximadamente 15 decibelios. También mejora las capacidades técnicas de los Hércules, aumentando en un 20% la aceleración a baja velocidad y acorta en 300 metros la carrera de despegue. Además de estas mejoras técnicas, este sistema simplifica el mantenimiento de la aeronave, disminuyendo de esta manera su costo en un 50%. Esto debido a que se pueden cambiar las palas por separado, sin necesidad de desmontar todo el sistema, como sí ocurría con las antiguas palas Hamilton Standard 54H60-91, que son las que utilizan actualmente los demás Hércules. Según la planificación de nuestra Fuerza Aérea, este año se debería modificar 3 aeronaves, para luego modificar 3 más en el año 2023 y los 2 restantes en el año 2024. De esta forma quedarán todas las aeronaves con estos nuevos sistemas. Les recuerdo que se planea mantenerlos en servicio hasta el año 2043. En cuanto al FACH-992, el 1 de septiembre se pudo ver esta aeronave realizando pruebas en tierra, con los 4 conjuntos de palas ya instaladas. Tras estas pruebas comenzarán las pruebas de vuelo. Sin lugar a dudas amigos, esta es una gran noticia para nuestra apreciada flota de Hércules, cuyo servicio en nuestro país es de ya 50 años, desde que se recibieran las primeras unidades a inicios de los años 70. Bueno amigos, hasta acá con esta noticia. Espero que les haya gustado, no olviden darle like y activar la campana de notificaciones, además de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Además también les puedo recordar que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!